Faltan 15 minutos para las 5 de la tarde. Dos minutitos, te pido. ¿Para? Vamos a hacer un ejercicio para entrar en calor. ¿Ahora? Sí. ¿Necesitás ahora dos minutos? Dos minutos. Te los doy. Por favor. Bueno, es un ejercicio que realizaba Uri Geller. Y ustedes dirán, ¿por qué tomarnos de este señor? Porque es un parámetro para relacionar los fenómenos de la parapsicología moderna. Curiosamente, se presenta aquí hace unos años atrás en Buenos Aires, pero desvirtuando una de las bases de la parapsicología, indicando de que él podría lograr el fenómeno a su voluntad. Y aquel que está como estudioso o simplemente ha tomado una lectura sobre este tema, sabrá que los fenómenos de parapsicología no pueden ser regulados. Quiere decir que de por medio, si se produce, puede haber un fraude. O puede ser la casualidad. Entonces... Él decía recibir fuerzas extraterrestres que él lograba capitalizar y entonces lo daba como hecho sobrenatural. Sí, la cosa es más grave, como vos decís, es así. Es más grave todavía porque él indicaba de que entre nosotros había muchos extraterrestres. Es posible. Bueno, aquel que acepta eso, enhorabuena. Yo no voy a dimitificar ese hecho ahora. Creo que el universo puede tener no cientos de planetas habitados, como se indica, sino varios miles de millones o billones también. Lo que está en juego es poder demostrar fehacientemente y en forma irrefutable que realmente ya hay un contacto directo con esos seres. Falta un testimonio fehaciente e irrefultado. Entonces queda claro, vos no sos receptor de ninguna fuerza extraterrestre que te lleve a esta prueba. Bien. De ninguna manera. Entonces, hace dos meses, como dijiste vos, Leonardo, la producción no me está persiguiendo para que haga la prueba, sino me está sufriendo constantemente, lo indicaste, y la contrariedad que teníamos es que yo quería presentar este ejercicio demitificándolo. Pero la producción dice, la televisión es entretenimiento, entonces presentemos la práctica y bueno, Tuzán, haga la demitificación también en forma paralela. Yo quisiera que atiendan más a esta segunda faceta, a la demitificación, que al ejercicio en sí. Y váganse predisponiendo porque hoy quizás, si las cosas salen bien, se hará un día realmente curioso. Hubo un corte de luz. Bueno, yo como Leonardo, creo de que puede ser exactamente la casualidad. Pero hemos especulado con algunos señores que están en la investigación de que ese fenómeno puede producirse por la gran tensión y como hablábamos en los castillos y en las casas encantadas, la persona queriendo que el fenómeno aparezca, de que una cadena, que una puerta se cierre, que un objeto se desplace por un presunto espíritu o fantasma, bueno, no hay tal fantasma, es el mismo que logra el fenómeno inconscientemente. Entonces, Uriquén le presentaba este ejercicio que vamos a ver ahora. ¿Hay algún truco, alguna fantasía? Yo pido que me sigan ustedes este programa y el que sigue, porque en el próximo vamos a revelar algunas de esas trampas psicológicas. Hoy no es aconsejable. ¿El por qué? Imaginemos de que un médico está dando una presunta medicina que cura un dolor. Y realmente lo que aplica es agua destilada. Pero el paciente se sugestiona de que es un anestésico. Y se produce el fenómeno, la persona no siente dolor. Ahora, si le informamos que es agua destilada, ¿se puede producir ese fenómeno de sugestión? Imposible. Entonces hay partes que vamos a mantenerla en reserva. Y sepan, lo reitero y lo firmamos aquí, mentalmente, de que voy a revelar algunas fantasías y que tengo que aplicar unos efectos de trucos psicológicos. Aquellos que me están observando, que están mirando donde piso, no se esperaban posiblemente que me animara a decir esto. Pues me animo a decirlo. Porque yo quiero que cuando usted me encuentre en la calle y nos miremos fijamente a la cara, usted no tenga nada que reprocharme. Y yo no tenga por qué sentirme culpable de nada. Entonces, Leonardo, un minutito te pido para este trabajo con soltura y unos llaveros proporcionados por el público. Este es el trabajo de Uri Guedes. Cuando yo le pida al señor director, me va a acercar una cámara, ¿cuál sería? La que me acerca va a ser esta. Yo se la voy a pedir en su momento. Y la que me toca, un plano medio. Esta cámara va a acercar a la llave. Así lo entiendo. A tu rostro vas a trabajar con la cámara número dos. Plano corto en la cámara número tres. Plano abierto en esta cámara del medio número dos. Bueno, lo entiendo. Un gran angular acá, un corto acá. La mayoría de las veces, Uri Guedes esta parte la grababa. Porque es muy riesgosa. Entonces se graba una, dos, diez veces hasta que sale. Y eso se inserta, sin que el público lo sepa, en un programa en vivo. Ahora conoce ese pequeño secreto, que a veces se hace como truco en algunos programas. Pero no se intenta engañar. El problema es cuando se intenta engañar. No recrear. Una llave. Si yo me concentro intensamente en que esta llave se afloje, y realmente lo consigo, y se llega a aflojar, y yo presiono de esta manera, ¿hacia dónde se va a arquear esa llave? Hacia abajo. A ver si reiteramos. Si se afloja en su dureza, y yo presiono de esta manera, ahora acercamos un plano corto, señor director, al rozar así, si se afloja, va a caer hacia abajo. Bueno, yo voy a pensar que se doble hacia arriba. Y si todos pensamos, así decía Uri Geller, es posible que ese fenómeno se realice. En realidad, yo no debería estar trabajando acá, sino cerca de una gran masa metálica. Directamente podría haber empezado ahí a trabajar acá, casi, casi, pero no logramos nada. Entonces, salteando una etapa, directamente sin hacer el teatro, que generalmente se suele hacerse, yo me desplazo hacia una parte que yo pueda trabajar tranquilo. Ah, tenemos poca luz. Tenemos poca luz. Perdón, ¿acá está bien? Pasa, pasa a verla. Un poquitito más. Ahí, ahí. Ahí estaré bien. ¿Te incomoda demasiado este sector? No, tengo un problema de máquinas. Tendría que explicar muchas cosas, y aquí el problema es el tiempo. Se me va el tiempo más en explicaciones que en realizaciones. Entonces, yo froto la llave. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, si realmente no ocurre nada, vamos a suspender, y usted lo va a saber comprender. Y vamos a reiterar en otro próximo bloque. ¿Puede acercar un primer plano, si gusta, señor director? Pensamos todos que se afloja, y en vez de doblarse hacia abajo, lo hace hacia arriba. Todos pensamos en este momento así. Y yo estoy notando algo. A ver, fuerza hacia arriba, hacia arriba, se dobla, 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 sí, 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 hacia arriba. Por favor, ahora, acérquese todo lo que pueda, señor director, y va a ver que hacia arriba, hacia el lado contrario, de donde yo presiono, se está doblando. Se sigue doblando, se sigue doblando, y se va a seguir doblando. Observen, se sigue doblando. Sola, sola, sin que yo la toque ahora. Obsérvenla. La giro, la giro, la giro. Bueno. Usted puede creer muchas cosas. Que le he hecho tomar temperatura, que esta llave es trucada, pero tiene que ser de una persona del público este llavero, y si es tan amable el dueño, que lo tiene que haber visto por monitor, si se acerca. Yo podría trabajar con mis llaveros, ¿por qué no? Pero el hecho que traiga yo un elemento, se presta a la duda. Yo quisiera que, después, Leonardo, hagas una fuerza razonable. Yo no quiero cambiarlo todavía. ¿Quién es el dueño de esta llave? Sí, por favor. No quiero soltarlo de mi mano, hasta que no venga el dueño. Hay cosas que identifica muy fácilmente, que por ejemplo... Por favor, al lado de tu samba. Donde quieras ubicarte, pero... Primero queremos saber quién sos, qué estás haciendo acá, etc. Soy Daniel de Lavalle, vine a participar de una de las entretenimientos. Bien. ¿Tenés alguna relación con alguien del canal? No, no, no. ¿Alguna relación con el señor Tussam? No, no, no. ¿Ese llavero es tuyo? Sí. ¿Te fue pedido especialmente, o fue a cualquiera que se le pidió un llave y vos la diste? No, fue a cualquiera, estamos. Sí, hay varias personas que han... Acá hay varios... Lo primero que hacemos es saber si este llavero es tuyo, puedes mirarlo de cerca, y ver si esa llave no ha sido cambiada por otra, ¿no? No, no, son las unidas que habías. Bueno, si hay una complicidad y un truco, créanlo que no es esto, ¿eh? No es esto, de cambiar una llave o de hacer cómplice a una persona que nada tiene que ver con esto. Vamos a ir revelando de a poco todo este misterio, pero el fenómeno se ha producido. Yo quiero que se preparen en la casa, porque de ahora en más van a trabajar ustedes y se van a poner frente al televisor y vamos a ver quién de ustedes, de ese grupo que está frente a la pantalla, tiene esa capacidad paranormal. Una especie de test con un fenómeno curioso donde usted no solamente va a presenciar el fenómeno, sino va a recibir la explicación. Con detalles, para que nos podamos seguir mirando a los ojos. Un minuto importante.